Bien, pues vamos a empezar. Hoy se me hizo tarde. De hecho ya es un poquito tarde. Ya es un poquito tarde hoy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahorita se me ocurrió algo. Para los que no saben, a veces acostumbro a caminar utilizando un yo-yo. Pero he dicho, ahorita estaba pensando, piensa si se pueda correr mientras uso el yo-yo. Pues sí, tal vez, sí, sí se puede. No, 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 no. No, no, no. Pues sí, sí se puede. voy a aplicar una nueva modalidad yo-yo running un poquito más difícil pero está bien está bien el yo-yo running les digo estas bancas no me gustan mucho porque como que no puedo apoyar de repente bien las manos de hecho ahorita que está intentando correr así pues si este como que me distraigo de una forma diferente al correr voy a aplicar luego lo que me distraigo un poco bueno completo lo que dice Está bien, está bien correr así con el yoyo. ¡Suscríbete al canal! No tenía mis manos bien acomodadas, es que les digo, aquí no está como parejo también aquí mis dedos, de repente quedan de esta manera y pierdo el apoyo de estos dedos. Más o menos a ver dónde. ¡Suscríbete al canal! Ahí viene una señora con su paraguas. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo buen apoyo aquí en mi zona. Es la misma que las otras, pero... Y aquí bueno, está en balanceada. Y aquí bueno. 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 Y aquí bueno.